Somos un grupo de gestores y artistas independientes que hace 8 años venimos realizando este festival que se hace usualmente en la Plaza Sáenz Peña, pero bueno, este año a raíz de las refacciones decidimos hacerlo en las salas aledañas. Hermosa la convocatoria porque el festival ya está instalado en la gente, porque ya, digamos, es como una marca registrada, entonces la gente ya asocia. Semana Santa sabe que va a haber teatro, si no es en la Plaza Sáenz Peña, es en los alrededores. Así que re lindo, ayer en Saltimbankis teníamos 120 personas aproximadamente con un grupo de corrientes y ahora a las 17.30 arrancan los Musicleta, un grupo de La Plata, que viene y son unos hombres orquesta, le decimos, porque combinan teatro con música, hoy tuvimos circo criollo, ayer tuvimos títeres, las cajas Lambé, Lambé en el Juan L y cerramos a las 18.30 con un grupo de Córdoba. Estamos muy contentos porque vemos que la gente necesita volver a conectarse, volver a la presencialidad, el teatro siempre convoca y el teatro es presencial, así que todo este tiempo de pandemia lo sufrimos muchísimo. La gente quiere volver a los espacios públicos, bueno, esta es la muestra, los días nos acompañaron, quiero agradecer también porque este espectáculo, todo el festival se hace en cogestión con el municipio. El año pasado, por primera vez, bueno, los recibimos acá, hicieron una pasada y estuvimos haciendo una función en el patio de Casa Boulevard en plena pandemia y este año ya somos anfitriones y aprovechando este espacio hermoso que nos brinda la posibilidad de recibir más personas. La verdad que estamos muy felices. Nos sumamos a la agenda, a la nutrida agenda que hay en Paraná. Poder ser partícipes de este festival nos permite conectarnos con el público infantil. El año pasado tuvimos un festival pequeño que se llamó Huelebarcito, que este año tal vez los transformamos y lo hacemos, estamos ahí viéndolo, tal vez hacemos cines infantiles, que es bueno, como más o menos nosotros recibimos a la infancia acá en este espacio. Pero bueno, en este caso la verdad que nos sorprendió muchísimo la concurrencia, estamos muy felices. Gracias. 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 Gracias.